Es la economía estúpido. ¿Se acuerdan? Es la famosa frase que utilizaron en campaña los de Bill Clinton en 1992 contra George Bush padre. Un presidente Bush que estaba en la cresta de la ola. Había acabado con la Guerra Fría. Había ganado la Guerra del Golfo. Su índice de popularidad rebasaba el 90%. ¿Qué hizo Clinton para ganarle? Bajarle y ponerle los pies en el suelo. Llevarle a lo que estaba preocupando a los ciudadanos de los Estados Unidos. La economía. Estúpido. Algo así deberíamos decirle hoy en día a todos nuestros dirigentes. Tenemos a un presidente del gobierno obsesionado con sacar a Franco del Valle de los Caídos. Tenemos a unos políticos que están haciendo elecciones tras elecciones, pactos, reuniones, negociaciones que no son tales, discutiendo acerca de si forman o no mayorías parlamentarias. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los ciudadanos? Están preocupados por la economía. Resulta que en los últimos tiempos se ha incrementado el ahorro de los españoles. ¿Eso es bueno? Dirán ustedes. No, al contrario. Sería bueno si les sobrara el dinero y por eso ahorran. No que lo guarden porque tienen miedo a gastarlo. Y eso es lo que está ocurriendo porque además se está bajando el consumo. La gente no mueve el dinero porque no se atreve a hacerlo. Está creciendo el paro y resulta que hasta el Banco de España está recortando las previsiones de crecimiento que teníamos previstas. Resulta que nuestro IPC apenas sube un 0,4%. Dicen que ni de lejos llegará a alcanzar un 2%. Y mientras tanto, algunos partidos, como por ejemplo el PSOE, todavía en el gobierno, aunque en funcione, ya prometiendo y también podemos prometiendo desde la izquierda que subirán las pensiones indexándolas al índice de precios al consumo. Y resulta que desde el Banco de España dicen que eso haría que el sistema de pensiones fuera insostenible cuando en realidad nuestras pensiones en España son mínimas. Yo no sé ustedes, pero dan la impresión de que la economía estúpido es realmente lo que nos debería estar preocupando. Yo no soy economista, yo no sé de números, yo sé de letras. Por eso esta noche he querido invitar a tres prestigiosos economistas de tendencias ideológicas diferentes, porque no es una cuestión de ideología la que queremos discutir hoy, sino de números. Y también a un periodista especializado en motor, porque según me dicen, la automoción es uno de los modos de medir, de los termómetros que tenemos para medir cómo funciona nuestra economía. Así que ese es el asunto que nos ocupa yo en Distrito Televisión en este especial Economía. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o en toda la comunidad valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Ya saben que desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si los desean, nos pueden ver a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y como les decimos en este especial Economía de Los Intocables, esta noche nos acompañan varios economistas y damos ya la bienvenida a don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, es un placer. Don César Sinde, periodista especializado en motor y en automoción. Hoy el tema de la automoción nos va a interesar. Gracias por acompañarnos, buenas noches. A ti Javier por invitarme, buenas noches. Y Juan Carlos Barba, economista, buenas noches también. Buenas noches, gracias Javier. La economía, estúpido. Recuerdan aquel famoso eslogan de campaña del año 92 con el que Clinton consiguió tumbar a George Bush, padre. La verdad es que es lo que deberíamos decir ahora. Y por eso esta noche nosotros en nuestra encuesta les planteamos, ¿quién cree usted que tiene mejor fórmula económica? ¿La derecha o la izquierda? ¿Quién cree usted que puede arreglar mejor nuestra economía? ¿La derecha o la izquierda? Si ustedes creen que la izquierda, 905-80-81-40. Si ustedes creen que la derecha, 905-80-81-41. Tendremos ocasión de ir viendo cómo evoluciona la respuesta que nos vayan dando todos ustedes. La verdad es que si nos fijamos en los indicadores que tenemos al alcance, que estamos recibiendo en los últimos días, todo parece indicar que nos encontramos ya en puertas de una recesión. El último dato que viene a confirmarlo, el índice de desempleo que hemos conocido la semana pasada. El paro creció en septiembre en 13.907 personas con respecto al mes anterior, lo que supone una subida del 0,45%. El número total de personas desempleadas se ha situado en 3.079.711. La creación de empleo cae al nivel más bajo desde 2013. Lo más grave es que los datos también confirman la desaceleración en la creación de empleo. En concreto, en septiembre del año pasado, se crearon 22.899 empleos, mientras que este año, respecto a agosto, la Seguridad Social solo ha sumado 3.224 personas ocupadas. Pero no es este el único dato malo. La economía española se frenó en el segundo trimestre y ya crece al menor ritmo desde el inicio de la recuperación. Según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el Producto Interior Bruto registró un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior, cifra que es una décima inferior a la registrada en el primer trimestre. Y un dato más, también negativo. El Banco de España advertía hace solo unos días de que la economía española y el consumo privado ya no tienen la resistencia que se anticipaba hace solamente un par de meses. Ha anunciado un fuerte ajuste a la baja de cuatro décimas en sus previsiones y ha alertado de una notable ralentización de la creación de empleo que crece la mitad desde mayo, tal como hemos visto en los datos del desempleo. En lugar del 2,4% del crecimiento del PIB que esperaba para este año, ahora el analismo supervisor prevé que la actividad solo avance un 2% a lo sumo. La rebaja contrasta con la estimación del Gobierno, que se sitúa en estos momentos en el 2,2% y que a la luz de estos datos será muy difícil de cumplir. Para 2020 y 2021 la entidad pronostica un 1,7% y un 1,6% respectivamente. A lo de estos datos, don Roberto, ¿qué diagnosis nos puede dar usted de la situación? A ver, antes de la diagnosis, si te parece, has dicho una cosa que es importantísima, que en el resto del mundo desarrollado el tema económico es crucial y es esencial. Y sin embargo parece que en el caso de España, bien porque nos engañan en una buena parte o bien porque la gente no sé muy bien cómo piensa, está dispuesta, y ya lo ha hecho en una ocasión de una manera clara y meridiana, a votar su propia ruina. Estoy recordando en el año 2008, cuando las segundas elecciones de Zapatero nos inflamos a decir que no votaran a Zapatero porque iban a votar su propia ruina. Bueno, pues votaron su propia ruina. Tengo que decir también, y has mencionado el Banco de España, para que la gente sepa un poco de qué va. Ahora, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y más adelante el AIREF que se creó más tarde, han estado mintiendo y manipulando las cifras sistemáticamente, concretamente. Porque luego esto tiene aplicación a lo que acabas de decir sobre lo que el Banco de España dice ahora. No es que quiera referirme a la época de los fenicios, sino para que vean ustedes el comportamiento. El Banco de España, concretamente Miguel Ángel Fernández Ordóñez, una de las personas que más daño ha hecho a la economía de este país, en el mes de febrero publicó precisamente los datos trimestrales de crecimiento del último trimestre del año 2007. Y falseó total y absolutamente las cifras. ¿Para qué? Para hacer que Zapatero ganara las elecciones, cosa que ocurrió. Porque con las cifras que dio Miguel Ángel Fernández Ordóñez del Banco de España, España era el único país del mundo desarrollado y del mundo en general que, al contrario que los demás, no se estaba hundiendo, sino que estaba creciendo gracias a la magnífica labor del indigente mental, de racibilista y traidor a España de Zapatero. Bien, bueno, esto han seguido haciéndolo de una manera total y absoluta. Tan es así que el Banco de España en los años siguientes manipuló de una manera escandalosa los balances de los bancos para demostrar que no se estaban hundiendo como en realidad se estaban hundiendo. El resultado, hemos tenido, España, la crisis más profunda y más duradera de todo el mundo desarrollado, precisamente porque nos han estado engañando en forma sistemática. Bien, entonces, ahora, no voy a entrar... Si le parece, don Roberto, como usted nos ha preparado un cuadro que ha titulado Camino al Abismo, de inmediato entramos en él. Antes, si me permite, vamos a completar una pequeña. Me parece estupendo. Señor Barba, ¿cuál sería su diagnóstico inicial de la situación económica de España? La situación actual yo creo que está en línea de lo que está pasando en el resto de nuestro entorno, más o menos. O sea, no se puede decir que sea peor, incluso es mejor que en algunos países como en Alemania. Ahora, que la economía se está parando es evidente. Ahora mismo los últimos indicadores que manejamos nos están diciendo que seguramente la economía esté creciendo en el entorno entre el 1,2% y el 1,5% realmente. Y tenemos datos muy preocupantes. A mí el peor de todos, de los últimos que han salido, me parece el hundimiento del índice de confianza del consumidor, que se ha desplomado a los peores niveles desde principios de 2014, lo cual ya es mucho decir porque entonces estaba empezando la recuperación. Recordemos que este indicador fue el primero que anticipó el hundimiento en el verano de 2007, el índice de confianza del consumidor. Ahora ya está parpadeando para avisarnos. Está parpadeando, aunque desde luego yo no creo que vaya a haber una crisis como la que vimos en el año 2000, la que tuvimos entre el año 2007 y el 2013. Que tuvimos una, eso ya no es una crisis, eso fue un auténtico crash, una depresión en condiciones que duró seis años y medio, realmente. Ahora más bien parece que esto es una recesión. Yo creo que podría ser como mucho del estilo de la que hubo entre el 91 y el 94. Pero bueno, está claro que la economía se está parando y no hay duda. Si quieres te doy el dato del empleo que lo has mencionado, Javier, antes. Para que nos hagamos una idea ahora mismo, el ritmo de creación de empleo, si tomamos las cifras corrigiendo de esa estacionalidad tan grande que tiene la economía española por el tema del turismo, básicamente se está creando la tercera parte de empleo que hace un año. Es decir, que si con eso vamos a evaluar el parón de la economía española, nos diría que ese parón ya es que hemos perdido dos tercios del combustible que tenía la economía española. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Bien, yo quería añadir a lo que ha dicho Roberto, que además estas instituciones, Gobierno, Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, la AIREF como coartada del sistema, manipularon descaradamente la contabilidad nacional en el año 2008, reduciendo el PIB oficial, perdón, aumentando el PIB oficial un 16% sobre el real. Pero señores, si resulta que los organismos oficiales, los reguladores, los indicadores sobre los que basamos todos nuestros cálculos, como ustedes dicen, están manipulados, es todo una auténtica falsedad. Bueno, lo manipularon descaradamente en el año 2008 con un único objetivo y era para que España pudiera seguir emitiendo deuda pública y pudieran seguir financiándose los mercados, pero manipularon las cuentas. Y en el año 12, con el gobierno ya, en este caso el Partido Popular, mantuvo esa manipulación para abordar lo que sería el rescate bancario y el rescate español de facto. Por lo tanto, hoy la economía española arrastra esa manipulación. Nuestra riqueza es inferior a la que las cuentas oficiales figuran porque aún no han corregido esa situación. ¿Y en qué condiciones estamos ahora? Pues hombre, ahora mismo, me refiero a las familias y a las empresas generalmente, estamos en una situación peor para afrontar una crisis que en el año 2007. ¿Por qué? Porque las masas salariales que hoy tenemos son mucho más exiguas, son más precarias, porque lo que condujo a esa crisis y esas reformas que se hicieron fue convertir empleos dignos en indignos. ¿Qué quiero decir con esto? Se destruyeron mucho empleo a tiempo completo para crear empleos a tiempo parcial y reducir el desempleo. Pero eso no provocó un aumento de horas de trabajo. Al contrario, hoy tenemos menos horas semanales trabajadas que en el año 2007. Por lo tanto, estamos ingresando menos dinero. ¿Qué ocurre también? También, que es otro de los atracos que está realizando el sistema a las familias, las rentas del capital, los ahorros de toda la vida. Hoy no están generando ingresos extras a las familias. Al contrario, están suponiendo una merma, porque los bancos ya están a punto, si no lo están haciendo ya, de cobrar por mantener los depósitos. Por lo tanto, esos ingresos esperados, esas rentas de capital, que hoy las comparamos, estamos hablando que son las mismas de hace 12 o 13 años. O sea, eso realmente está provocando un daño tremendo a las familias para poder afrontar una nueva crisis. Y por último, las cuentas públicas. ¿Qué pasa con las cuentas públicas? Pues que las cuentas públicas nos dicen que el PIB, el oficial, no el real, el oficial, que ahora nos dice el INE que tenemos, que es aproximadamente 1,22 billones de euros, alguien diría, hombre, es que ha crecido en 10 años, de 1,1 que había en el año 2008, pues ha crecido. Pero realmente no es así, porque tenemos que aplicar la inflación que ha habido durante estos 10 años, que ha sido de un 11% acumulada. Y eso quiere decir que hoy estamos con el mismo PIB de hace 11 años. Por lo tanto, España no ha generado más riqueza. Y en cambio, sí ha generado más deuda. Pero muchísima más deuda. Y eso es lo que nos hace realmente vulnerables. O sea, en los tiempos del indigente mental de Rodríguez Zapatero, la deuda pública española era el 54% del PIB. Hoy, señoras y señores, la deuda pública es el 145% del PIB. Y luego explicaremos qué es la deuda real y qué es la deuda según protocolo de déficit excesivo, que es la que da el Gobierno y los medios afines. Hemos escuchado a tres prestigiosos economistas, cada uno de una tendencia ideológica diferente a los otros dos. Y de momento pinta todo bastante negro. Don César Sinde, periodista. Después de escuchar a los economistas, desde el punto de vista de la automoción, de la industria, del consumo, ¿cuál es su diagnóstico de la situación actual? Pues escuchando lo que ya han dicho los economistas, saco la derivada, en primer lugar, de las consecuencias de la intervención política en la economía y cómo eso distorsiona la marcha de nuestro sistema productivo. Los datos que han salido de deuda, en mi opinión, o lo que decía don Juan Carlos, de que los bancos van a empezar a cobrar ya por los depósitos, etc., si no hasta donde yo sé de economía, entiendo que eso es una distorsión provocada por una política de no permitir que el dinero valga en función de la demanda real de dinero que tiene una economía, porque los precios del dinero están políticamente intervenidos para facilitar el endeudamiento, como decía don Juan Carlos, hasta niveles absolutamente inaceptables. No hay cosa que desincentive más para no usar bien un recurso productivo como es el dinero, que el precio de ese dinero no sea en consonancia a la demanda real que tiene ese precio. La teoría económica es el establecimiento de precios máximos por debajo de su precio de mercado y eso lo que provoca es el uso ineficiente del dinero, el que los estados se puedan seguir endeudando y el que de producirse un contexto económico muy desfavorable o de crisis no haya margen, como decía don Juan Carlos. Pero yendo a una conclusión más política de todo esto y enlazando con la pregunta, Javier, que lanza hoy el programa a nuestros espectadores, yo lo que constato son una serie de hechos por los cuales me llevan a pensar que la gestión de la economía en manos de la derecha es siempre mucho más eficaz que en manos de la izquierda. El periodo de presidencia del gobierno de Felipe González y del Partido Socialista de sus primeros 14 años de gobierno entre el año 82 y el 96 se saldó con 1.035.000 desempleados más entre el 82 y el 96. Llegó José María Aznar entre el 96 y 2004 y se saldó con la creación de 1,39 millones de puestos de trabajo, es decir, creación neta de empleo. Cuando llega Zapatero entre 2004 y 2011 resulta que tenemos 2,7 millones de desempleados más. Cuando llega Rajoy, 2011-2018, el desempleo baja en 1,6 millones y llevamos 15 meses de Sánchez-Castejón en el gobierno y resulta que ya tenemos 145.000 o 146.000 empleos menos, resulta que la creación de empleo ha caído un 66% y encima, pese a que el gasto público lo ha incrementado en sólo 15 meses en un 33% hasta provocar un gasto adicional de 5.170 millones de euros, con lo cual vuelvo a constatar que gastar más dinero no solamente no crea más empleo sino que lo destruye. Bueno, esta es la primera fotografía de la situación inicial. Don Roberto Centeno nos ha preparado un gráfico que se titula Camino del Abismo, Camino al Abismo. Camino al Abismo. Vaya desgrándanos los datos que lo apoyaremos con su esquema. Adelante. Bueno, vamos a ver. En Camino al Abismo he cogido, en primer lugar, cinco indicadores, cinco indicadores claves para ver cómo se ha desacelerado la economía española. La primera que les he puesto es el crecimiento, pone T.A., que significa elevado a tasa anual. Por ejemplo, y ahora volveré sobre ello, el Banco de España nos ha dicho que en el segundo trimestre, después de haber dicho que habíamos crecido al 0,5, en julio, ahora ha dicho que al 0,4. Bien, un incremento del 0,4% en un trimestre significa que ese trimestre en concreto, elevado a tasa anual, que es como se hacen estas cosas, coger el último dato y elevarlo a tasa anual, no mirar los últimos 12 meses, porque entonces estamos hablando del pasado, y como decía Alan Grispan, eso es llevar la economía, es como conducir un coche mirando por el espejo retrovisor, el 0,4 multiplicado por 4, quería decir que en el segundo trimestre oficial del Banco de España, el Banco de España nos está diciendo que hemos crecido al 1,6% en tasa anual. Bien, después, y esto lo demostraré más tarde, el cálculo que hemos hecho nosotros, habida cuenta de que en el tercer trimestre se ha producido un hundimiento, sobre todo el de agosto, que ya lo comentamos aquí en detalle, verdaderamente brutal, y luego, sin duda, Sinde nos contará lo que ocurrió en agosto con la industria del automóvil, que ha sido algo nunca visto en la historia de la humanidad. En vista de esto, hemos llegado a una tasa de crecimiento del 1%, es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren ustedes, en el tercer trimestre, que es el que ya ha transcurrido, la economía española, que el Banco de España decía que estaba creciendo al 1,6% en tasa anual en el segundo trimestre, ha pasado a crecer a una cifra en torno al 1%, puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. ¿Y con qué compara? Con el tercer trimestre del año pasado, del año 78, en el que crecimos un 2,4% también en tasa anual. Fíjense, por tanto, que el crecimiento se ha reducido a menos de la mitad, aproximadamente casi un tercio. Bien, el paro registrado, ya lo habéis comentado, pero he cogido las cifras de paro registrado corregidas de variación estacional, que es como hay que hacerlo, y de enero a septiembre de este año, el paro registrado ha bajado en 71.000 personas. Es decir, se ha seguido creando empleo en términos desestacionalizados. Pero claro, si comparamos con lo ocurrido en enero-septiembre del año 18, en ese periodo, se crearon, o mejor dicho, el paro registrado bajó en 203.000 personas. Estamos hablando, como habéis dicho ya, con otras cifras diferentes, de que, bueno, el paro está en la tercera parte. Pero luego vamos al despilfarro del sistema, porque tengan ustedes en cuenta que una de las cosas que, como dice Sinde, bueno, más o menos lo ha insinuado, lo que mejor sabe hacer la izquierda es despilfarrar el dinero de los españoles, subir los impuestos y, además, ese despilfarro, porque tontos no son, tontos no son, ese despilfarro lo dedica a colocar a decenas de miles de personas de su cuerda para crear luego, una... Vamos con el déficit. Bien, déficit de las administraciones públicas. Señoras y señores, de enero a junio está en el 2,14% del PIB, que es un 17,9% más que el mismo periodo del año pasado. Pero ese no es el problema. El problema, querido Javier, queridos amigos, es que el compromiso de España en los presupuestos generales del Estado de 2019 que están en Bruselas, que están en Bruselas, dice que en todo el año el déficit va a ser del 2%. Hombre, vamos a ver, señor Sánchez y señora Calviño, que según el señor Sánchez es la pera limonera, aunque está mintiendo exactamente igual que hacía Solves en la otra crisis. Vamos a ver, señora Calviño, como narices vamos a cumplir un déficit de las administraciones públicas del 2%, si ya a junio mitad de año tenemos el 2,14%. Es decir, la situación ahí es terrorífica. Y en la seguridad social, fíjense, de enero a junio, porque has hablado y luego hablaremos de la sostenibilidad, es que se ha incrementado el déficit en un 36,9%. Y luego podríamos decir, hombre, a pesar de todo, pues a lo mejor se ingresa más dinero. Hablamos de los ingresos. ¿Qué tenemos? Ingresos tributarios. Esta es una cifra de la agencia tributaria que normalmente son cifras, son las únicas cifras estadísticas que de verdad, de verdad van a misa. Bien, de enero a agosto, de enero a agosto los ingresos tributarios han subido un 2,2%. Y ¿cómo compara? Que en enero a agosto del año 18 y lo tienen ustedes ahí, habían crecido un 7,8%. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo que los ingresos tributarios de enero a agosto son la tercera parte, señoras y señores, la tercera parte de los del año pasado. Y estos tíos están disparando el gasto por otro lado. Por ejemplo, el señor Sánchez ha enchufado según los datos de la EPA a 78.000 personas desde que está sentado en la Moncloa, que no está nada mal. Y no está una cifra aquí, pero se la tengo que decir. El 7,8% fue enero a agosto del año 18. Y ¿saben la ínclita, señora Calviño, esta candidata a premio Nobel de Economía, según Sánchez, lo que ha escrito en los papeles que están en Bruselas, es decir, en los presupuestos generales del Estado? Lo que ha calculado la señora Calviño es que la cifra de ingresos tributarios a nivel año va a ser no del 2,2, no del 7,8, sino del 9,5%. Fíjense ustedes, estamos absolutamente a años luz de, es decir, estamos en una situación que todavía no es una recesión, pero es una desaceleración del copón y que va a acabar en una recesión como 2 y 2 en 4. Bien, estos datos son muy interesantes. Si le parece, vamos a guardar la segunda parte del cuadro relativa al consumo para comentar primero estos datos. Juan Carlos. Vamos a ver, sí que me gustaría comentar respecto al último que has dicho Roberto que lo más preocupante de todo el tema de los ingresos tributarios es que eso nos va a llevar sí o sí a que no vamos a cumplir el objetivo de déficit, con lo cual seguramente Bruselas nos va a imponer medidas restrictivas para el año que viene en cuanto se sepa la cifra de déficit. Hay que tener en cuenta que claro, la cifra se va a publicar en febrero, van a tardar un tiempo en reaccionar desde Europa, pero bueno, nos va a coger seguramente a mediados de año con que nos van a apretar la soga al cuello desde Bruselas, con lo cual... A mediados del año que viene. A mediados del año que viene, sí. Con lo cual, teniendo en cuenta que en ese momento la recesión va a ir apuntando cada vez más, justo nos va a pillar en el peor de los momentos y va a agravar todavía y va a agravar todavía más la situación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, desde la situación europea nos podemos esperar lo peor para el año que viene. Y luego sí que me gustaría comentar un par de cosas más. Lo primero, respecto al tema de la gestión económica, pues yo no veo grandes diferencias entre lo que hacen unos gobiernos y hacen otros. Porque aquí de lo que estamos hablando fundamentalmente es de que la economía española es muy poco productiva. Es una economía que no es capaz de generar productos de alto valor añadido, con lo cual podríamos pagar mejores salarios a la gente y también tendríamos mayor recaudación. Esa mayor recaudación haría que pudiéramos disfrutar de un estado del bienestar mejor. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y este problema no lo ha abordado ninguno de los gobiernos que hemos tenido desde el año 1978. Con lo cual, tenemos que efectivamente yo veo una diferencia, el gobierno de Zapatero, el primer gobierno fue nefasto, pero si Zapatero hubiera perdido las elecciones de las últimas que ganó, del 78, del 2008, las del 2008, las que fueron a principios del 2008, la recesión, el crash económico lo hubiera tocado al Partido Popular, porque eso venía ya gestándose desde el lanzamiento de la burbuja inmobiliaria, que eso sucedió cuando Aznar ganó sus segundas elecciones. Que Zapatero, cuando entró, dijo que iba a pinchar la burbuja y lo que hizo fue echarle más gasolina al fuego, eso es evidente. De eso no te quepa duda. No tenemos ninguno la menor duda. Que la gestión económica que está haciendo Pedro Sánchez es nefasta, pues nefasta desde luego es, porque no está haciendo nada para cambiar el modelo productivo, que es lo fundamental. Veremos a Sánchez diciendo lo que decía Zapatero de la Champions League, de la economía mundial. Necesitamos unas universidades mucho mejores de las que tenemos, eso es fundamental, nuestras universidades son penosas, son patéticas, sin eso no podemos hacer, esos son las simientes del cambio de modelo productivo y después necesitamos, como han hecho todos los países, inversión pública, para que luego con esa base el sector privado tome la iniciativa y aproveche todos esos cimientos que ha creado el sector público para a su vez crear unas empresas importantes, unas empresas grandes y productivas, que el sector privado estamos esperando desde hace 40 años que lo haga, pero sin ese apoyo del sector público nunca lo va a hacer porque se ha hecho igual en todos los países, en Taiwán, en Corea, Estamos hablando de un déficit estructural de nuestro sistema. Bermejo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pensé que Sánchez no era tan irresponsable como, o por lo menos no lo estaba siendo como Zapatero, porque Zapatero negaba la crisis y decía que íbamos creciendo más que nadie, pero es que las últimas declaraciones que he visto realmente están pecando de lo mismo y Nadia Calviño que efectivamente es probablemente la que mejor sabe leer y escribir en ese Consejo de Ministros, pero al fin y al cabo se demuestra ser que es otra cuartada del sistema. Nosotros acabamos de salir este año del procedimiento de déficit excesivo. El procedimiento de déficit excesivo en Europa se le aplica a aquellos países que tienen un déficit público superior al 3%. Según los datos que ya ha adelantado Roberto nos vamos a ir por encima del 4% si seguimos por este camino. Si ya llevamos el 2,1% a mitad de año nos podemos ir al 4% tranquilamente. Lo cual sería un auténtico desastre. Dejaría a nuestro gobierno en una reputación lamentable y efectivamente como bien dice Juan Carlos Bruselas nos va a aplicar medidas restrictivas y vamos a tener que volver otra vez a hacer esos recortes que nunca van en la dirección correcta porque siempre se hacen los recortes a nivel social y a nivel ciudadano pero no a nivel de industria política y luego hablaremos del peso de la administración. Porque aquí hoy a los señores espectadores de distrito hoy les vamos a decir cómo se hacen sostenibles las pensiones lo que nadie dice en ninguna cadena ni ninguno de esos atados al pesebre. Dicho esto tenemos que recomendarles a los espectadores también que sean muy prudentes con lo que hagan a partir de ahora que sean bueno ya lo están siendo porque las tasas de ahorro están siendo elevadas y afortunadamente la gente no es estúpida está viendo lo que va a pasar pero que sean muy prudentes no se dejen engañar por estos gobiernos y políticos irresponsables que hoy solamente están pensando en cuántos votos van a sacar incluidos todos los partidos aquí vamos a meter a todos en el saco la oposición está perdida la oposición a Sánchez no sabemos dónde está los representantes económicos no sabemos dónde están que tendrían que estar explicándoles a ustedes todas estas cosas y qué soluciones se iban a hacer así que sean muy prudentes en los próximos meses porque es evidente que estamos ante las puertas de una recesión. Bueno hemos visto en este primer bloque datos macroeconómicos que nos sirven para ubicar un poquito la situación económica vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar de consumo tenemos la serie de datos de consumo y los vamos a relacionar muy directamente con la empresa de la automoción que como ustedes saben se considera casi siempre un termómetro de la economía antes de eso le recordamos cuál es la pregunta que les estamos formulando esta noche quién cree usted que puede arreglar mejor la economía la izquierda o la derecha si usted cree que la izquierda 905 80 81 40 si usted cree que la derecha 905 80 81 41 ahora volvemos ¿Llevaros niños al cole? sí ¿hacer la cena todos los días? no ¿ocupa un alto cargo en su empresa? sí ¿sabes quién es? si no sabes quién es porque no existen diferencias campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo Comunidad de Madrid en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Delirium Gracias por ver el video. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra tofes. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién puede arreglar mejor la economía? ¿La izquierda o la derecha? Si ustedes creen que la izquierda, 905-80-81-40. Si creen que la derecha, 905-80-81-41. Sin lugar a dudas, estamos en puertas de una nueva recesión. Hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a hablar de índices macroeconómicos que indica que así estamos. Hablemos de consumo. Resulta que los españoles en los últimos tiempos están ahorrando. Algo que debería ser bueno. Bueno, sería bueno si ahorra porque les sobra dinero. Pero no. Ahorra porque tienen miedo a gastárselo. ¿Y eso qué es lo que provoca? Caída en el consumo. Vamos a analizar toda una serie de datos relacionados con el consumo. Y después los vamos a relacionar con la industria del automóvil. Considerada históricamente como uno de los termómetros para medir el estado de la economía. Don Roberto, había preparado usted un cuadro relacionado con el consumo. ¿Qué datos nos puede ofrecer? Sí, vamos a ver. Les había dicho antes que hemos llegado a la estimación. De que recuerdo, para que no se les olvide a ustedes. El Banco de España acaba de decir que en el segundo trimestre del año hemos crecido al 0,4% en tasa trimestral y por tanto al 1,6% elevado a tasa anual. Bien, llega el tercer trimestre y ¿qué pasa? Pues he cogido, hay más cifras, pero solo he cogido aquellas, solo he cogido aquellas que hay cifras para los tres meses. Es decir, para el mes de julio, de agosto y de septiembre. ¿Cuáles son estas? La primera, el consumo de electricidad. El consumo de electricidad. La segunda, la matriculación de automóviles y de vehículos de carga, que es un tema que le dejaré a nuestro compañero, el señor Sinde, que de eso sabe más que nadie. Y la confianza del consumidor a la que se había referido al principio Juan Carlos Barba. Bien, señoras y señores, el consumo de electricidad, como es de sentido común, y lo saben, siempre lo digo, hasta los niños de primaria, está muy relacionado con la marcha global de la economía. Está muy relacionada con el consumo de las familias y con la producción industrial. Bien, el primer trimestre de este año, en que según el Banco de España habíamos crecido en tasa anual al 2%, el consumo de electricidad bajó el 2,1%. En el segundo trimestre se acentuó al menos 2,5%. Y en el tercer trimestre al menos 4,5%. Fíjense ustedes que casi la caída del consumo de electricidad y, por lo tanto, de la demanda de las familias y de la demanda de la producción industrial, casi se dobla respecto al otro trimestre. La matriculación de automóviles y vehículos de carga lo dejo que lo comente después el señor Sinte. Pero en la confianza del consumidor, que les ha explicado muy bien Juan Carlos Barba, que es un indicador muy, muy preciso y que, además, es un indicador adelantado de lo que va a ocurrir, a ver, como ha dicho antes, en el año 2007 se hundió como preludio a lo que iba a venir, pues el indicador de confianza del consumidor en el primer trimestre del año estaba en el menos 4,8%, pasó a menos 4 en el segundo, pero en el tercero, que es el mes de agosto, el 5,8%. Pues muy bien, señoras y señores, con estas cifras, más las que va a dar del sector de automoción, que el sector de automoción, señoras y señores, es el 10% del PIB, el 10% del PIB y el 9% del empleo y de empleos de calidad, en general. Bien, entonces, si con las cifras que les he dado aquí de estos principales elementos, indicadores de actividad y demanda, el crecimiento en tasa anual, según el Banco de España, fue del 2%, en el segundo trimestre, del 1,6%, el desplome del tercer trimestre nos lleva a calcular una cifra en torno al 1%. Y le hago una pregunta aquí al señor gobernador del Banco de España. A ver, señor gobernador del Banco de España, ¿cómo tiene usted, o mejor dicho, de dónde narices ha sacado usted? A la vez, que esto ha sido en septiembre, es decir, hace tres semanas. El Banco de España ha dicho que vamos a crecer este año un 2%. Vamos a ver, señor Cos y demás hermanos mártires, ¿cómo coño vamos a crecer un 2% si usted mismo ha dicho que en el primer trimestre hemos crecido un 2%, en el segundo un 1,6% y en el tercero vamos a crecer un 1% y en el otro ya ni se sabe? Explíqueneslo, señor Cos, ¿por qué es que está usted haciendo lo mismo? Bueno, lo mismo no, porque al nivel de su compañero Miguel Ángel Fernández Ordóñez no llega nadie. Miguel Ángel Fernández Ordóñez en otro país hubiera sido procesado y estaría en la cárcel. Pero hombre, señor Cos, no nos tome por imbéciles, ¿cómo puede decir usted que va a ser el 2%? Porque le da vergüenza, porque el gobierno dice que el 2,2%, pero a usted le tendría que dar vergüenza, porque al fin y al cabo los del gobierno lo dicen porque lo tienen que decir y aparte que son unos indocumentados, pero usted tiene el mejor servicio de estudios de España y sabe que es mentira. Es decir, que usted, lo que dice el gobierno por lo menos es un wishful thinking, pero lo que dice usted, usted está mintiendo, mintiendo de una manera sabiendo que miente. Porque, insisto, si hemos crecido el 2, el 1,6% y el 1%, ¿de dónde narices saca usted que vamos a crecer? No nos sale la media. Dicho lo cual, entramos ahora sí en el sector de la automoción, como saben, termómetro de nuestra economía, porque después de un año y medio de caída libre de la venta de automóviles, salvo un ligerísimo repunte en abril de este año, el mercado vuelve ahora a crecer en el recién finalizado mes de septiembre con un incremento del 18,3% en el caso de turismos y todoterrenos. No obstante, no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque las matriculaciones en lo que va de año siguen siendo negativas. El retroceso anual es del 7,4% respecto a 2018 entre enero y septiembre. En cifras totales, llevamos 965.000 unidades matriculadas en comparación al millón largo comercializado durante el mismo periodo del año pasado. Este retroceso en las ventas se explica por muchos factores, como la entrada en vigor de los nuevos protocolos de emisiones y eso, hay que decirlo, sí se decide a nivel europeo. Pero el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido en una seria amenaza para un sector económico clave al cuestionar la existencia de los motores de combustión en general y de los de gasóleo en particular. La veda, ustedes lo recordarán, la abrió hace poco más de un año la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cuando afirmó aquello de que el diésel tenía los días contados. El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que a su impacto en partículas, en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida. Y es que el gobierno ha demonizado las mecánicas diésel causando una grave preocupación entre todos los consumidores y lo ha hecho aprovechándose de la elevada antigüedad del Parque Móvil Español, donde los motores de gasóleo antiguos son mucho más contaminantes que los de última generación. Y en vez de promover una renovación de ese parque de coches viejos, se vale de él para prohibir los motores de combustión en 2040. El Parque Móvil Español tiene una antigüedad media de 12 años. El 62% de los coches que circulan por España tiene más de 10 años de antigüedad y solamente el 10% tiene menos de dos años. Ahí está el problema, que el gobierno no está atacando. Además, para como de males, por cada 100 coches nuevos que se matriculan, solo se mandan al desguace 45 viejos. Los coches diésel actuales emiten un 35% menos de CO2 que los de hace 10 años. En cuanto al tan de moda óxido de nitrógeno, los motores de gasóleo de última tecnología emiten un 85% menos de este gas que los propulsores de hace una década. Dicho lo cual, don César Siende, ¿cuáles son las medidas que se deberían estar tomando en vez de las que al parecer toma el gobierno? Claro. La primera de ellas, acabar con la obsolescencia de nuestro parque móvil, renovar ese parque móvil, porque en términos medioambientales, como muy bien has recordado tú, los datos de emisiones de los motores diésel de última generación son infinitamente más limpios que los antiguos y eso tendría un clarísimo beneficio para el medioambiente, tanto que le preocupa a este gobierno el medioambiente, y en segundo lugar, a nivel de seguridad vial. La seguridad disponible, tanto activa como pasiva, en los vehículos de última generación, en comparación con la seguridad que ofrecen los vehículos de más de 10 años que están circulando por nuestras carreteras, el coste de oportunidad, nunca mejor dicho, puesto que estamos en un programa de economía, es evidente de no renovar ese parque móvil. Eso es más que evidente. Pero luego, por otra parte, si el gobierno quiere impulsar una movilidad descarbonizada, como dicen ellos tan cursimente, pues porque no hay un plan de instalación, por ejemplo, de puntos de recarga de energía eléctrica. Pero claro, cuando uno piensa eso, yo enseguida pienso la siguiente derivada. ¿Tiene España potencia de generación eléctrica suficiente para que todo nuestro parque móvil fuese eléctrico? No. Imagínese usted, cada noche 20 millones de coches enchufados para recargarse para que a las 8 de la mañana salgan para ir a trabajar. Claro. ¿Qué central aguanta eso? Ninguna. ¿Y qué coste energético y de medioambiente nos costaría generar esa energía eléctrica? Es inasumible. De hoy para mañana. Y además, es que no solamente es la generación, sino luego también está el transporte de la electricidad. Nuestra red de transporte de energía eléctrica tampoco está preparada para asumir un elevado número de vehículos eléctricos que necesiten ser recargados. Y bueno, se podría optar por poner puntos de recarga con paneles solares, pero esa tecnología aún es carísima, es inviable masificarla y, en fin, tiene una serie de problemas que no sería a corto plazo, no son afrontables. Hay que hacer un proceso de transición mucho más pensado, mucho mejor pensado a medio largo plazo. Pero hoy por hoy, los vehículos de combustión siguen siendo imprescindibles. Pero cuéntanos qué ha provocado este ataque al diésel que ha iniciado el gobierno. En el fondo, mayor emisión es de CO2, ¿no? Claro, es que esa es la paradoja, porque al atacar el tipo de mecánica de las que son homologables y las que son usables de los motores de combustión que menos CO2 emite, ¿qué ha ocurrido? Las ventas de vehículos de gasolio se han desplomado un 32% desde que está este gobierno atacando esta tecnología. ¿Eso qué ha ocurrido? Que los vehículos matriculados, al pasar mayoritariamente a la gasolina, las emisiones medias de los coches matriculados en estos últimos meses se ha incrementado y estamos ahora mismo con una flota de vehículos matriculados nuevos cuyas emisiones medias han subido a 123 gramos de CO2 por kilómetro cuando antes, con el diésel, estábamos en rangos de 119 gramos de CO2 por kilómetro gracias a las mecánicas de gasolio. Ese es el problema, pero no solamente eso. Es que ese CO2 que tanto dicen luchar, resulta que ahora tenemos un parque que emite más CO2 porque los ciudadanos han optado por pasarse a vehículos de gasolina que emiten más CO2 porque hoy por hoy los vehículos puramente eléctricos no son equiparables y no pueden sustituir todas las necesidades de uso de 27 millones de conductores que hay en España. En España tenemos 27 millones de personas que tienen un carnet de conducir que se dice pronto. Por tanto, es inviable. Ese ataque ha supuesto más emisiones de CO2 que es lo que se supone que este gobierno pretende corregir. A ver, háganos la fotografía. Cuéntenos cuál es la importancia del sector de la automoción en la economía española. Tiene también un gráfico preparado. Sí, pues en términos económicos el sector del automóvil es nada menos que el 10% del PIB. A grosso modo. Son 120.000 millones de euros de facturación para la economía de nuestro país. La población activa, los empleos directos, indirectos y asociados al sector del automóvil en términos de porcentaje es el 9%, pero en términos totales son 1,7 millones de empleos según datos de la patronal ANFAC, la patronal de fabricantes de automóviles. La recaudación en impuestos no es un tema menor. Son prácticamente en números redondos 30.000 millones de euros en 2018 según datos de la agencia tributaria. 30.000 millones de euros que recaudó el estado del sector del automóvil y de los conductores. La fabricación de vehículos en general en 2018 fue de 2,81 millones y de 2,21 millones en el caso de los turismos. Y todo esto hace que España sea el noveno país productor de coches a nivel mundial, que se dice pronto. Hablando de recaudación, resulta que el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado incrementar la recaudación al gasóleo en 0,11 euros el litro. Con esta subida, llenar un depuesto medio de 56 litros de gasóleo se encarecería nada menos que en 6,16 euros. Entonces, ¿no es esto una medida claramente recaudatoria? Naturalmente, porque la previsión de incremento de ingresos del primer año de esta senda de subida fiscal no era subir 11 céntimos de euro de golpe, sino los planes iniciales del gobierno fue subir en 3 céntimos de euro en una primera atacada. Y eso habría provocado un incremento de la recaudación por hidrocarburos prácticamente de en torno a 1.000 millones, para hablar en números redondos, 1.000 millones anuales. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que los hidrocarburos ya están triplemente grabados con impuestos, que esto es lo más sangrante. Por un lado, el IVA, del cual en 2018 el Estado recaudó por IVA de hidrocarburos, de combustibles, 7.360 millones de euros, que se dice pronto. Pero es que luego tenemos el impuesto especial de hidrocarburos, que es un impuesto que graba doblemente un mismo bien que a su vez ya está grabado por el IVA, porque hay un tramo nacional de este impuesto y hay un tramo autonómico de este impuesto. Esto es una perrería, y de esto los economistas en la mesa saben mucho más que yo, de grabar varias veces un mismo bien. Le establecemos una serie de tramos a ese bien y lo grabamos más veces, en lugar de crear más impuestos. Eso es una trampa fiscal que se hace con muchas cosas. En el caso de los hidrocarburos, por impuesto especial, la recaudación fue de 13.452 millones de euros en 2018. En total, por hidrocarburos, el Estado está recaudando 20.813 millones de euros con una trampa fiscal que, de facto, supone que los combustibles pagan tres impuestos, el IVA y dos veces el impuesto de hidrocarburos. Pues hablando de impuestos, ya por completar todo este bloque, decirles que la Generalitat de Cataluña está tratando de inventarse un nuevo impuesto que consistiría en cobrar por tener un vehículo a motor. En cuatro años, pretende recaudar 450 millones de euros. Este impuesto se suma a los ya existentes del IVA y de matriculación al comprar el coche o el impuesto de circulación que cobran los ayuntamientos. Así, por ejemplo, por tener un coche como un Nissan Qashqai o un Volkswagen Tiguan, el Gobierno regional catalán pretende cobrar no menos de 66 euros cada año, lo que sumado a los 120 euros que cobra el Ayuntamiento de Barcelona por tener un coche de este tipo, la factura subiría a 186 euros al año. Terminamos, ¿qué supone incrementar ya con nuevos tributos de estas características? Supone que la previsión de ingresos de 450 millones de euros en cuatro años que maneja la Generalitat de Cataluña se va a cumplir siempre y cuando, por ejemplo, las grandes empresas que tienen flotas de vehículos de alquiler o de cualquier otro tipo mantengan su domicilio fiscal en Cataluña, porque evidentemente una de las consecuencias va a ser todas aquellas empresas que puedan tener los vehículos fuera de Cataluña, los van a tener. Los domicilian en algún municipio fronterizo con Cataluña y luego los tienen operando, lógicamente, en Cataluña. Y eso supone que si se pierde flota de vehículos la recaudación va a caer, no porque crees un impuesto necesariamente vas a acabar recaudando más, sino que puede ser que acabes recaudando mucho menos. Y por otro lado, ya hay un impuesto que grava la propiedad de los vehículos, que es el impuesto de circulación. Claro, lo que pasa es que ahora lo llaman impuesto especial de vehículos de tracción mecánica, que es como se llama legalmente este impuesto, no se llama impuesto de circulación. Pero en cualquier caso, si la Generalitat establece este nuevo tributo, todos los conductores o propietarios de vehículos en Cataluña tendrán que pagar el impuesto de circulación a los ayuntamientos, que es por tener ese bien, y luego el impuesto que cree la Generalitat, con lo cual se está grabando dos veces el mismo impuesto. Además de que cada persona, cuando compró el coche, ya pagó el IVA y ya pagó impuesto de matriculación, si es que el coche que compraba emitía más de 120 gramos de CO2 por kilómetro. ¿Y entonces qué hacemos los contribuyentes para protegernos? Los que puedan, que cambien el domicilio fiscal de su vehículo, que lo empadronen, por así decir, fuera de Cataluña, una vez que se cree este impuesto. De esa manera, se evitan de pagar el impuesto de circulación al ayuntamiento donde lo tengan, si pueden, que lo lleven a otro municipio donde se pague menos, y evidentemente, cuando es esta figura tributaria creada, un vehículo que está matriculado fuera de la autonomía catalana, no tendrá que pagarlo a la Generalitat. Don Roberto. Sí, simplemente por subrayar algunas cosas que mi amigo Sinde sabe perfectamente, pero él es más prudente que yo, y yo no voy a ser tan prudente. Pues adelante, desmelenese. Bueno, primero, empiezo por el final, lo último, lo de Cataluña. Oye, si los catalanes votan a los tíos que van a hacer esto, oye, pues que lo disfruten, igual que los que han votado a la señora Colau, que lo están disfrutando excelentemente. Pero no era esto lo que quería decir. Vamos a ver. El problema, decías, el ataque que han tenido estos irresponsables, porque son una panda irresponsables. Para empezar, fíjate, la ministra de... le llaman transición energética. Fíjense ustedes, señoras y señores, no hay ningún país del mundo civilizado donde un ministerio de industria, un ministerio de industria de energía similar, se llame la gilipollez que le han puesto estos sectarios, marxista-ecologistas, de transición energética. Hay que ser tontos. Bueno, pues al mismo nivel de esta estupidez de nombre de ministerio para la transición energética, ¿qué es eso de la transición energética? Bueno, pues es lo de la transición energética, es que esta señora, que es una ignorante, tiene un grupo de gente marxista-ecologistas que son unos personajes absolutamente enloquecidos, los más enloquecidos de Europa y parte del extranjero. Estos tíos, lo único que les importa, son ecologistas radicales, y les da exactamente igual el efecto que tenga sobre la economía española. Fíjate, que no lo has dicho, los mil millones que van a cobrar, bueno, primero, en ningún país europeo, señora ministra, que a ver si se entera usted, el gasóleo vale lo mismo, que es lo que ustedes pretenden, que la gasolina, mejor dicho, tiene la misma presión fiscal que la gasolina, en ninguno. Hay una diferencia de 10, 12, 14 céntimos, que es lo que hay, y ustedes quieren quitar. Primera cosa, esto es culpa del grupo marxista-ecologista enloquecido que está asesorando a esta señora. Pero es que además, estos mil millones va a la gente más humilde, va a los, fundamentalmente, pues a los autónomos, a la gente que vive de esto, que tiene furgonetas, etcétera, etcétera. ¿Es que se han vuelto ustedes locos? Bueno, locos son los que les votan a ustedes, porque si no les votaran a ustedes, esto no pasaba en absoluto. Y esto es lo que tengo que decir, y luego hay otra cosa que no has dicho. Si vamos a coches eléctricos, la industria española es buenísima para la fabricación de coches de combustión interna, sean de gasolina, sean de gasolio. Los coches eléctricos, estamos mucho menos preparados, son mucho más sencillos, y destruirían prácticamente la totalidad de la industria auxiliar, que eso es la ruina total y absoluta. Es decir, que eso se tendría que hacer de alguna manera con un ritmo. Además, las grandes empresas europeas que tienen fábricas de coches en España, y fabrican coches que llaman eléctricos, pero que no son eléctricos, no son los Tesla, vaya, los nuevos coches eléctricos tipo Tesla, que son 100% eléctricos y con autonomía de 600 kilómetros en adelante, los van a hacer en Alemania, los van a hacer en sus propios países de origen. No los van a montar aquí. Es decir, que el agujero que se le hace a la industria española del automóvil, con este cambio enloquecido, porque, hombre, señora ministra, es que no se le ocurre ni al caso de la manteca, lo que usted ha dicho. En otro sitio lo habían echado a patadas desde el principio. Pero bueno, sin embargo, por tanto, el automóvil eléctrico, la industria española, no lo podría hacer, y lo haría, pero es que los que tienen las patentes no lo van a hacer en España, lo van a hacer en otro sitio, y tiene, no me acuerdo exactamente del número de piezas, pero un coche eléctrico tiene como tres veces o cuatro veces menos piezas que un coche de combustión interna. No tiene nada que ver. Sin embargo, hay una cosa que sí te tengo que corregir, que has dicho que podría ser un problema, pero no lo es. Dices el consumo de electricidad. Si los coches están por la noche cargándose, el consumo de electricidad es una curva así, es decir, empieza muy fuerte a las 8, 7, 8 de la mañana, cuando abre toda la industria, luego después va creciendo y tal, y luego por la noche hay un valle, es decir, el valle eléctrico es tremendo, y por tanto hay potencia disponible para tomar y regalar. Y por lo tanto, si los coches eléctricos se cargan por la noche, como es lo habitual, no pasaría nada. Hay potencia de sobra. Entonces buscaré otro problema. ¿Cómo reciclamos tal cantidad de baterías eléctricas después? El reciclado de las baterías eléctricas... Y causamos un daño al medio ambiente. No, vamos a ver, yo creo que tiene, esto tiene... No, vamos a ver, primero, no sé la respuesta. Pero tengo la idea de que Tesla, en concreto, que son los números unos, porque fabrican el mejor coche eléctrico del mundo mundial con diferencia, tiene ya un sistema para reciclar las baterías. Bueno, has señalado muy bien lo del reciclaje de baterías, porque desde el mundo del ecologismo, que yo tengo mucho contacto con ellos, te puedo asegurar que es una de las grandes preocupaciones, porque no está resuelto todavía, aunque haya por ahí algunas tecnologías que apuntan en esa dirección, como ha dicho Roberto. A mí respecto al tema de las baterías, me preocupan dos cosas, evidentemente el reciclaje posterior, con el daño que le hace al medio ambiente, pero también el tiempo de recarga actual, es decir, un hombre en su casa lo enchufa toda la noche el coche, se va, pero cuando para en una estación de servicio, ha de cargar mucho rato en el cargar. No sería mejor a lo mejor sacar la batería y poner otra, y eso en cuanto a rapidez de recarga, pero luego el problema del reciclaje es grave. Pero yo voy a otra cosa, sobre todo el tema de la transición energética, hay que tener en cuenta una cosa, que existen muchísimas incertidumbres todavía de cuál va a ser el modelo de generación futuro, cuál va a ser el modelo de transporte, cuál va a ser la tecnología que se va a aplicar a los vehículos de transporte, no sabemos si van a ser baterías de litio, si van a ser baterías basadas en otro guión, por ejemplo aluminio, si van a ser baterías basadas en células de hidrógeno, no sabemos nada, no sabemos cuál va a ser la tecnología que va a triunfar. Y por lo tanto, teniendo en cuenta todo eso, y también teniendo claro que es evidente, por cómo es la tendencia ahora mismo, que va a haber algún tipo de regulación sobre emisiones a nivel mundial, ya no mucho tardar, eso a mí me parece una evidencia, por cómo se están desarrollando los acontecimientos, creo que España no debería ser en ningún caso, un país que es pobre como España, porque no es un país rico España, no debería ser jamás pionero en estas cosas, debería seguir a otros que van por delante y que van marcando el camino y que tienen dinero para experimentar, que nosotros no tenemos dinero para experimentar y todavía lo estamos pagando en los tribunales de arbitraje internacionales con la locura que hizo, que hicieron primero Aznar y después Zapatero, que le gustaba mucho pisar el acelerador en todos los errores de Aznar, con el tema de las subvenciones a las placas solares, que es un auténtico desastre, lo que está pagando el Estado español, y me gustaría comentar algunas cositas más. Primero, que antes lo has señalado tú, Juan Carlos, que España está en mala situación económica ahora mismo para afrontar otra crisis, y me gustaría decir dónde está España exactamente. Lo primero, que no se dice casi nunca, es que tenemos los datos de Hacienda, que Hacienda tiene datos totales de la economía española, no es ninguna encuesta, no es que le vayan preguntando a la gente cómo le ha ido a usted el año pasado, no, no. Y Hacienda es el gran hermano, todo lo ve. Ellos tienen los datos totales, es decir, son las estadísticas totales de la economía española. ¿Y qué nos ha dicho Hacienda? Hacienda nos ha dicho que el beneficio empresarial durante la crisis se hundió un 50%, es decir, más que el beneficio empresarial, todas las rentas del capital de la economía española se hundieron más de un 50% y todavía están un 20% por debajo de las rentas del capital que había en el año 2007. Las rentas del trabajo, incluyendo en ello las pensiones, que van incluidas y el subsidio de desempleo, se hundieron un 20% y todavía están un 15% por debajo de las del año 2007. En realidad estamos a niveles del año 2004, pero con 4 millones más de población, lo cual quiere decir que somos un 10% más pobres que en el año 2004, en términos per capital. España ahora mismo está a niveles aproximadamente de los que tenía a finales del siglo pasado, en cuanto a riqueza. Esa ha sido la recuperación que hemos tenido, con lo cual os podéis hacer una idea de cuál es la situación. Y a mí me gustaría hablar de algunos otros datos que se están hundiendo. Tenemos los datos de la... Hay una encuesta muy buena del Banco de España, que es la encuesta de la central de balances, que el Banco de España hace una encuesta gigantesca sobre las empresas, a la mayoría de las empresas grandes, bueno, a todas realmente, y a muchas de las empresas medianas y pequeñas, y esta nos está diciendo que ya están en negativo las empresas españolas, en la última encuesta que han hecho en el último trimestre. Concretamente están en negativo en la producción, pero todavía más en el valor añadido que producen, que está cayendo el 3,5%. Me gustaría comentar también que los indicadores de cuál es el consumo a nivel interno han caído en el último dato el 3,3%. Y en lo que es la inversión en equipo, el 1,9%. Es decir, tenemos los datos en negativo también. Y sobre lo que ha destacado Roberto, de que la tendencia al déficit es malísima, pues tenemos ya los datos del Banco de España, del segundo trimestre, que nos están diciendo que ha aumentado la tendencia al déficit a mitad de año en unos 4.000 millones de euros. Es decir, un poquito menos de 4 décimas del PIB. Si sigue la tendencia así, y lo normal es que no solo siga, sino que empeore, probablemente nos vayamos al dato que ha dicho Roberto. No sé yo si llegará al 4. Yo creo que se quedará más bien en el entorno al 3,5%, 3,6%, pero es difícil de anticipar todavía. No, el 4 lo ha dicho tú. Ah, perdona, sí, lo ha dicho Juan Carlos, tienes razón. A ver, Bermejo. Perdona, perdona. Oye, no has comentado lo de los PMIs, que es el que más sabe de esto. Y luego tenemos... Muy, muy importante. A ver, los PMIs. Tenemos un indicador adelantado que es sumamente interesante porque no lo realiza ninguna administración pública, sino que lo realiza una gran empresa internacional, que es Market Economics, y que lo hacen muchos de los países del mundo, entre ellos España. Lo que hacen es preguntar a los gerentes de compras de las empresas cómo van las cosas, si van mejor o peor que en el mes inmediatamente anterior. Curiosamente, esto que diría, ¿para qué vale eso? Pues esta gente ha descubierto ya hace bastantes años que tiene una correlación enorme con el PIB. Con el PIB ellos lo diferencian entre industria y servicios y luego hacen un índice compuesto, mezclando industria con servicios con el peso que tiene cada uno. Y han descubierto que tiene una correlación tremenda con el PIB. Y no solo eso, sino que nos está anticipando con unos meses de antelación respecto a los datos oficiales, qué es lo que está pasando con la economía. Y este dato nos está diciendo que la economía española está en el peor nivel desde el año 2014, desde principios de 2014, cuando estaba empezando la recuperación. Es decir, que coincide con estos datos que están apuntando por otros lados, que la economía española está a punto de pararse. O sea, los PMI también nos están avisando. Bermejo. Yo la semana pasada tuve una cena con un directivo de la Mercedes y me dijo textualmente, estamos acojonados, porque no se vende un puñetero camión. Claro. Porque aquí la clave son los camiones. Los vehículos industriales. Los vehículos de carro. Que son, como su nombre indica, los que mueven la industria. Eso es. Pero sobre todo, ya no es por el valor que tienen a nivel de facturación interno, sino que son estratégicos para la logística, para la dinamización. O sea, si no se transportan bienes y servicios, eso está claro, ¿no? Es curioso, ya por terminar con el tema de automoción, que España, en hilo con lo que decía Juan Carlos, que es que llevamos ya varios lustros sin invertir en tejido productivo, en España hemos perdido la gran oportunidad que ha habido con el nuevo boom del coche eléctrico. Porque en España no tenemos ni una puñetera marca de vehículos. No tenemos ni una sola marca internacional de automoción. Todas están en manos de capital extranjero. Lo único que tenemos en España son factorías de esos fabricantes. Y eso sí, hay un par de empresas que son muy potentes en el sector auxiliar, pero no tenemos ninguna marca española. Y esta hubiera sido una gran oportunidad. Por ejemplo, ha nombrado Roberto Tesla. Tesla nació del emprendimiento, de unos cuantos, ¿no? Y de unos señores que pusieron ahí dinero. De unos, de unos. Entonces, en España, y a través de la inversión pública, ayudando con la inversión pública, podíamos haber creado una marca de coches. La tuvimos en su vida. No, no, pero ahora podíamos haber vuelto otra vez, aprovechando. Además, la inmejorable posición geoestratégica y geopolítica que tiene la península ibérica, que es inmejorable en todo el mundo. Bueno, pues otra oportunidad perdida para este tan importante sector, que, como ha dicho César, es el 10% del PIB. Tuvimos la SEAT, la Sociedad Española de Automóviles y Turismo, que empezó fabricando bajo licencia Fiat, pero bueno, ahora, como saben, Fiat es de grupo Volkswagen, ya no es español. Y luego, pegaso barreiros en vehículos comerciales y industriales en camiones, por supuesto, pero ahora me refería a turismo. Puro fascismo, es un poco franquista. Bueno, corresponde a otra época, corresponde a otra época. Vamos a cerrar el tema de automóvil, César. Sí, y por ampliar lo que decía Juan Carlos en relación a la venta de camiones, España el 80% de sus exportaciones lo hace a través de carretera. Eso es así. Somos un país periférico dentro de la Unión y el transporte por carretera para nosotros es vital. Lamento oír eso de que la venta de camiones, en el caso de Mercedes-Benz, que tiene uno de los mejores camiones de transporte, que es el Actros, que es uno de los más eficientes, de los que menos contamina. En fin, es una lástima que no se esté renovando el parque de vehículos de transporte de mercancías porque eso es clave para la competitividad de la economía española para poder exportar a unos costes lo más bajos posible. Pero, además de eso, el gobierno, para ayudar, lógicamente, entre comillas, lo digo de forma irónica, resulta que está estudiando implementar la euroviñeta o también llamada europuñeta, según el cual el coste del transporte de mercancías por carretera para los camiones se va a disparar. Con lo cual, eso es otra amenaza, otra incertidumbre más que tenemos y otro incentivo, o mejor dicho, desincentivo, para que nuestras empresas renoven su flota desde vehículos de transporte de mercancías. El sector de la automoción, como les decimos, termómetro de la situación económica, pero es que en España no solamente estamos sufriendo nuestros problemas internos, ahora hemos de mirar también hacia afuera qué pasa con el Brexit y de qué manera nos va a afectar y qué ocurre con los nuevos aranceles que ha establecido el gobierno de Donald Trump a ciertos productos europeos y muy concretamente también españoles. Pequeña pausa y les contamos. Antes, recordamos la pregunta que les estamos haciendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién puede arreglar mejor nuestra economía? ¿La izquierda o la derecha? Si creen que la izquierda, 905-80-81-40. Si creen que la derecha, 905-80-81-41. ¿Llevar a los niños al colegio? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupa un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La Cámara de Tráfico Gracias por ver el video. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor.